¿Torres? ¡Ah! ¡Qué cariño! De ahí es de Diego Torres, Antonia, ¿qué te pasa de Yuri? ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué pones cara como de típila? ¿Es una jarocha, compadreta tuya? Todos van a cantar de opening el Pokurri de Garibaldi Con la ventanita, la bolita y que te la ponga Nadia nos va a interpretar, no me queda más, de Selena ¡Ah! Víctor interpretará Veneno de Ragazzi Miguel Ángel interpreta Mis Impulsos sobre ti de Alex Intec ¡Wow! Raúl No, primeramente Miriam ¿Cómo te va mi amor? de Pandora ¿Cómo te va mi amor? No me queda Y Raúl va a cantar Raúl va a interpretar Granada A ver si ve así Los jurados me dijeron eso Sí, pero está bien cuando me la quitó Sí, pero está bien cuando me la quitó ¡Ah! Porque sin ti Porque sin ti Lo dejaría todo Lo dejaría todo porque te quedara Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo está rompiendo mi ciudad Y dejase en pedazos en pedazos mi corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida ¿Y qué más va a perder si te llevas de todo? ¿Qué me dejaría? ¿Qué más va a perder si te llevas de todo? ¿Qué más va a perder si te llevas de todo? ¿Qué más va a perder si te llevas de todo? ¿Qué más va a perder si te llevas de todo? ¿Qué más va a perder si te llevas de todo? ¿Qué más va a perder si te llevas de todo? ¿Qué más va a perder si te llevas de todo? ¿Qué más va a perder si te llevas de todo? ¿Qué más va a perder si te llevas de todo? ¿Qué más va a perder si te llevas de todo? ¿Qué más va a perder si te llevas de todo? ¿Qué más va a perder si te llevas de todo? ¿Qué más va a perder si te llevas de todo? ¿Qué más va a perder si te llevas de todo? ¿Qué más va a perder si te llevas de todo? ¿Qué más va a perder si te llevas de todo? ¿Qué más va a perder si te llevas de todo? ¿Qué más va a perder si te llevas de todo? ¿Qué más va a perder si te llevas de todo? ¿Qué más va a perder si te llevas de todo? ¿Qué más va a perder si te llevas de todo? ¡Gracias!